Entre acantilados de granito, cara a cara con el Océano Pacífico, se encuentra Solmar Resort, un acogedor lugar agraciado por los sitios más encantadores y románticos de Baja California Sur, brindándote privacidad inigualable en un entorno natural. Déjate consentir, camina sobre la blanca arena de playa Solmar y toma plácidamente el sol o bien, realiza un sinfín de actividades que el Pacífico reserva sólo para ti. ¿Y por qué no aprovechar la cercanía de plazas y lugares excelentes para ir de shopping? O al ponerse el sol, cenar y disfrutar en los mejores lugares de Cabo San Lucas. Solmar Resort es el mejor sitio para disfrutar un completo paquete todo incluido. Reserva ya tu estancia a través de bestday.com. Visita nuestra página oficial de videos, suscríbete a nuestras redes sociales y descubre más destinos fascinantes. Bestday.com, la experiencia más confiable en viajes.